Vamos a escuchar un grito chévere de la gente de Romanes Porque los clientes no son tontos Piense cuando piense en un cliente como un amigo Usted es joven conforme los pensamientos que tenga Y usted puede tener 20 años y ser un anciano Ustedes que hacen ventas son hermosas, son maravillosas Quisiera encontrar más sinónimos para hacerle entender a usted Que su labor es fantástica No crea que pasando en la maca el dinero va a venir Por más que usted se arrodille y diga Dios mío, ayúdame No va a venir Todo en lo que te concentras, eso viene Pero si tratas bien a los demás Si tienes la posibilidad de conectarte con los demás De motivar a los demás Cuando usted motiva a otros Algo en el universo confabula para que a usted vengan y lo motiven Con una buena noticia, con una compra, con una buena venta Con el solo hecho de que sepas que estás respirando Creo que es un punto importantísimo para que le des valor a la vida La animación no la dejo nunca Pero la motivación con animación Es una combinación que se ha vuelto una bomba ¿Cómo pasaron ustedes? ¡Sí! Espérate un ratito ¿Queréis que bailar? ¡Sí! Dime el color de la comida que tienes en tu plato Y te diré el color de vida de tu vejez Muchas gracias Que Dios les trague de mi parte ¡Chao, chao, chao, chao!